¡Suscríbete al canal! Tú me llevaste a la gloria con esos besos fijitos Soy como un tonto sin memoria en busca de algo prohibido Si eres testigo de esta historia, pero yo a ti no te olvido Soy como un tonto sin memoria en busca de algo prohibido Dime por qué me haces tanto daño, el vitamina causa un naufragio Quiero padecer un desengaño, te necesito ya desde hace años Es que no quiero padecer contigo, si tú te fueras un día un castigo Es que no quiero más sufrir un desengaño, te necesito niña pero Ya no importa nada corazón, es que me causas tanto dolor Yo prefiero morir de pie, a estar de rodillas pidiendo amor A estar suplicando en este vagón, donde solo queda el conductor Buscando un punto de estación, donde estacionar aquel amor Que el culpable no fui yo, no fuimos los dos Yo no he llevado ese timón, donde estacionar aquelos días indicándome que vuelva Y no lo merezco amor, ni verte tan cerca Tú me llevaste a la gloria, con esos besos fijitos Soy como un tonto sin memoria en busca de algo prohibido Seré testigo de esta historia, pero yo a ti no lo digo Soy como un tonto sin memoria en busca de algo prohibido Aquí las relaciones se se cuidan en la mala Y quiero que sepa que era hasta la última bala Si la miras no le queda en la recámara Dime pa' qué lo quiero, si Cupido no dispara Es que me sirve todo, es de cabeza Poder que no le besas, que si yo no tra la besas No recuerdas que si uno lo confiesa Ya te dirán que ese tipo no te interesa Y aquella noche de luna, en una fiesta rodenca Tú y yo bajo las estrellas, mirándonos Jurándome que no es cierto Y ahora la quieres a ella, y yo Dejaste ver al mundo que el culpable aquí fui yo Fuimos los dos, y me pedí una razón Y tú me llevaste a la gloria con esos pechos fingidos Soy como un tonto sin memoria en busca de algo prohibido Seré testigo de esta historia, pero yo a ti no lo digo Soy como un tonto sin memoria en busca de algo prohibido Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video